Música Hoy me siento feliz después de tantos años de lucha lograr que tantas organizaciones volvamos a confiar unos en otros presentando este documento y alzando la bandera de lucha desde cada rincón Nosotros venimos del sector del campesinado con huertas comunitarias con chacras que venimos produciendo tenemos cooperativas de las organizaciones que son cooperativas de los campesinos en donde nosotros sentamos, discutimos las políticas que queremos Presentamos petitorios para los proyectos por tema tierra por tema de emergencia alimentaria No hay tantos conflictos que se pueden mencionar pero hoy el transgénico y la tierra Hoy representa una gran unidad de todos los campesinos que también fue afectado por todas las políticas de ajuste de este gobierno que se está yendo Queremos que se declare misiones libres de transgénicos por todo el peligro que acarrea Vienen supuestamente por los granos pero en la realidad también vienen por tierra vienen por otros intereses más El peor de todo viene después, cuando empieza la empresa a venir a adueñarse de las tierras de los colonos Podemos tener nuestras casas, nuestra producción pero de una hora u otra nos pueden venir a desalojar nos pueden sacar lo que tengamos Nos dolió mucho ver como las casas con las topadoras fueron empujadas hacia un rincón y hoy está el maíz transgénico en ese lugar En esas tierras habitamos, tenemos posesiones más de 20 años criamos nuestras familias, nos criamos en los territorios Nosotros hacemos semillas, hace 15 años que hacemos semillas criolias y ahora con el transgénico nos perjudica mucho Somos reemplazados por el maíz transgénico y los venenos, las herbicidas van apareciendo en todos sectores Yo tengo armazgo de tomate y si tiene el herbefen si te polvorizas y tiene el viento viene y mató a todos los plantinos Basta de contaminar nuestra provincia basta de agrotóxicos Hoy los campesinos están presentando un plan un plan de proyectos y de necesidades a donde están nuestros reclamos como técnicos para nuestra reincorporación Agradecemos a los compañeros que nos abrazaron acá y nos acompañaron porque también es una forma de mostrar que estamos juntos y estamos unidos Estar pronto para otra para seguir luchando porque eso acá no se resuelve así de un día para otro